Jamás te dejaré Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor, lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás Mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás te dejaré Amor De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Si tú me faltas Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás Te dejaré Yo no sé 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Como tu mujer Con todo lo que yo en ti Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomar, ahogándose en un cresollozo Pues ya no puede volar Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en Burjurá Burjurá, Burjurá, Burjurá Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está bonitando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirará hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te ubicaron Y al cruzar las alas que te cubicaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar En llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en Burjurá Por llorar, por llorar, por llorar Por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está bonitando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá Mirarán hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te ubicaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Música Quédate conmigo esta noche, te invito una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más El que gane de esta pala champaña se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Desde aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Desde aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos amos Ayer yo le pedí Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen lucero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste Y que seas feliz Que a ti se realicen los deseos que pediste Jamás te dejaré Jamás por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Amor Lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Amor Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Amor Jamás te dejaré De veras Y tú sabes por qué Amor 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 Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En llorar, en llorar, desde que te fuiste se le fue el palomo en por llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirá, morirá. Morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos. Y al cruzar las alas que te cubicaron, ahogarán sus sueños que no desperdaron. Morirá. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el palomo en por llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Ya no puede ver, ni puede volar. Ni puede, ni puede volar. Ni puede volar, ni puede volar. Ya no puede volar, ni puede volar. Ni puede volar, ni puede volar. Y al cruzar las alas que te cubicaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. No. y 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 jamás te dejaré jamás jamás por nada aunque pienses lo que pienses aunque digas lo que digas aunque hagas lo que hagas jamás te dejaré amor lo juro aunque no tengas pasado aunque no tengas presente aunque no tengas futuro y y y es que me importas tú y casi nada que yo no sé vivir si tú me faltas y es que no hay nada que pueda separarnos y y tú sabes por qué jamás te dejaré jamás mi vida porque sólo tú me amas porque sólo tú me entiendes porque sólo tú me cuidas jamás te dejaré amor de veras aunque fueras mentiroso aunque fueras otras cosas aunque fueras lo que fueras aunque fueras lo que fueras y 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 Cansado está de sufrir y mirando para el cielo A Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está bonizando de tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cubicaron Ahogarán sus sueños que no despertaron En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomo en puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está bonizando de tanto esperar Morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te cubicaron Ahogarán sus sueños Que no despertaron Ahogarán sus sueños Ahogarán sus sueños Ahogarán sus sueños Quédate conmigo esta noche, te invito una copa Te cantaré canciones que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más El que gane, destapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Desde aquel chujero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen chujero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Desde aquel chujero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos amos Ayer yo le pedí Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen chujero que conmigo estuvieras y dijeras sí Al buen chujero pídele tres deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Jamás te dejaré Jamás por nada Aunque pienses lo que pienses Aunque digas lo que digas Aunque hagas lo que hagas Jamás te dejaré Amor Lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importas tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Si tú me faltas Es que no hay nada Solo tú me faltas Solo tú me cuidas Jamás te dejaré Amor 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 Y es que no hay nada Y es que no hay nada Y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importas tú Y es que no hay nada que no hay nada que pueda separarnos Y es que no hay nada que pueda separarnos Y es que no hay nada que pueda separarnos Y es que no hay nada que pueda separarnos Yo te doy Toda mi vida Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Que vuelva libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Con la esperanza que yo he puesto en ti Con la esperanza que yo he puesto en ti Con la esperanza que yo he mines Gracias por ver el video. Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomar, ahogándose en un cresollozo, pues ya no puede volar. Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar. Pobrecito del palomar, desde que te fuiste se le fue el palomo en Pobrecito del palomar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y al cruzar las alas que te cubicaron, ahogarán sus sueños que no despertaron. Morirá, 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 morirá. En llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el palomo en Pobrecito del palomar. Morirá, morirá, morirá. Por llorar, por llorar, por llorar. Por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar, se acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad. Mirará hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por esos recuerdos y al cruzar las alas que te cubicaron, ahogarán sus sueños. Que no despertaron. Morirá, morirá, morirá. Morirá, morirá, morirá. Morirá, 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 morirá. Conceredió hot alacruz. No hay maneras ganas tear だ Jennings. Iisei, morirá, morirá,大 Jeff Basriez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que gane de esta pala champaña se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Desde aquel rujero que brilla en el cielo es el que concede los tres deseos. Ayer yo le pedí esta noche vinieras que conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen rujero pídele tres deseos mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Hoy le pedí por ti que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. De esa pala champaña se queda hasta mañana. El cielo es el que concede los tres bellos deseos amos. Ayer yo le pedí. Los deseos que pediste y que seas feliz. Los deseos que pediste y que seas feliz. Los deseos que pediste y que seas feliz.